Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de Los Clásicos, patrocinado por Café Selecto, seleccionamos un reportaje sobre la atleta nicaragüense norteamericana Michelle Richardson, ganador de una medalla olímpica en natación en el año 1984 con la selección de Estados Unidos. Veamos este reportaje producido en 2008 por el periodista Camilo de Castro sobre la historia de Michelle Richardson y por qué no pudo representar a Nicaragua en las Olimpíadas de Los Ángeles. La vigésima novena edición de los Juegos Olímpicos inició con una impresionante ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico de Beijing. Unos 15.000 artistas pusieron en escena un asombroso espectáculo. Por más de dos horas, 16.000 atletas de 207 países del mundo recorrieron el Estadio Olímpico. La delegación de Nicaragua desfiló con siete atletas que competirán en cuatro disciplinas, atletismo, velocismo, tiro y natación. Pero las posibilidades de que un atleta nicaragüense obtenga una medalla en Beijing son prácticamente nulas. Desde que comenzó a participar en las Olimpíadas en 1968, Nicaragua nunca ha ganado una medalla. Sin embargo, la nicaragüense Michelle Richardson sí sabe lo que es ganar una medalla en las Olimpíadas. En los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, Richardson ganó la medalla de plata en los 800 metros libres de natación, pero como miembro del equipo olímpico de Estados Unidos. Todavía me acuerdo las emociones que estaba sintiendo, los nervios, la felicidad de estar ahí, de ser parte de algo tan grande, tan precioso, que yo las veo cada cuatro años, a cualquier hora que sea. 24 años después, Michelle guarda muchos buenos recuerdos de su carrera como nadadora. Michelle Richardson creció nadando. Dos de sus tres hermanos practicaron el deporte. En 1976, su hermano mayor, Frank Richardson, fue el abanderado de Nicaragua en las Olimpíadas de Montreal. Era algo espectacular, una ilusión increíble para mí verlo. Y después, los días después que ellos regresaron de las Olimpiadas, lo veíamos. Pasaban el video todo el tiempo. Poco a poco, la joven desarrolló una enorme pasión por la natación. La relación que tenía con Michelle en los eventos, siempre andaba, agarraba la mano o la andaba chimiada. Enrique Mencía, entrenador de varias generaciones de nadadores, recuerda que Michelle comenzó a nadar a los seis años en la piscina del colegio La Salle. Me quedé asustado que en primera competencia comenzó a ganar con decirte que a los siete años y medio ella tenía cinco récords centroamericanos en competencia interclube y siete récords nacionales categorías cinco y seis años, siete y ocho años, que hasta la fecha están vigentes. En medio de la guerra contra el régimen de Somoza, los Richardson se mudaron a Miami en 1977. Pero Michelle no perdió la esperanza de algún día regresar a Nicaragua. Desafortunadamente me tuve que ir del país y estuve entrenando allá en la Universidad de Miami. En eso, mis entrenadores vieron algo en mí y le dijeron a mis padres, Michelle es una nadadora muy buena, muy especial y va a llegar largo. Después de ver en televisión las Olimpiadas de Moscú en 1980, la joven atleta tomó la decisión de prepararse para los Juegos Olímpicos en 1984. El camino no sería nada fácil, pero la animaba el sueño de ganar una medalla para Nicaragua. Mi meta era ir a las Olimpiadas y iba a ser la primera nicaragüense a ir a las Olimpiadas y ganar. Fran Richardson recuerda que a los 12 años su hija decidió iniciar un fuerte entrenamiento para poder competir a un mayor nivel. Un día se me aproximó ella y me dijo, papá quiero ir dos veces al día a nadar en vez de solo una vez. Si vos me levantas yo te llevo. Entonces ella me levantaba, me jalaba el pie a las 4 de la mañana. Ya se puso bien seria la cosa y empecé a nadar como 8 horas al día, 20 kilómetros al día. Yo era tan joven en esos tiempos que yo creo que nadie creía que yo iba a ir a las Olimpiadas. En poco tiempo, las largas horas dedicadas a la natación comenzaron a dar frutos. Michelle logró posicionarse entre las mejores nadadoras del mundo. Entonces, en 1961, Fran Richardson le ofreció a la Federación de Natación de Nicaragua que Michelle compitiera por el país en el Campeonato de Natación Centroamericano y el Caribe, que tendría lugar en la Ciudad de México. Yo sabía que con los tiempos que ella estaba haciendo a su edad, ella pudiera haber ganado 6, 7 millones de oro. Entonces yo traté que Nicaragua la incorporara al equipo que iban a mandar. Pero eso nunca ocurrió. Richardson jamás recibió una respuesta de las autoridades nicaragüenses y con el tiempo perdió la esperanza de ver a su hija competir bajo la bandera azul y blanco. Tres años más tarde, Michelle ganaría una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no pudo competir por Nicaragua? No es una pregunta fácil de responder. Moisés Hassan, entonces presidente del Comité Olímpico, asegura que el gobierno nunca rechazó la solicitud de Richardson. Según Hassan, en 1963, el Comité Olímpico le solicitó a Michelle que viniera a Nicaragua para someterse a una prueba que permitiría comprobar sus tiempos. La respuesta que nosotros recibimos fue de que la señorita Richardson no podría viajar a Nicaragua para ser sometida a prueba de que si los tiempos que pretendidamente hacía, en realidad los hacía. Y ahí terminó el asunto. Si te dicen cosas, son salida de baño del error cometido políticamente sobre el deporte de este país. El entrenador Enrique Mencía insiste que Michelle no tenía por qué viajar a Nicaragua y desmiente la versión de Hassan. Para homologar un récord de otro país a otro país, se necesita nada más el juez, el juez fina de ese evento con la Federación de Natación, sello y firma del tiempo homologado en la competencia tal y la fecha y se reconoce en los países y eso más que suficiente. Frank Richardson mantiene que él nunca recibió alguna comunicación del Comité Olímpico. Yo creo que todo eso pasó menos que me avisaron a mí que la mandara. De todos modos, si me hubieran avisado, ya estaba muy encauzada con el programa de los americanos y con mucha posibilidad de hacer el equipo americano. A esa altura yo creo que ya no, era muy tarde. Yo me acuerdo que mi papá vino y me dijo, no va a ser posible que vayas para Nicaragua. Y me acuerdo que me puse a llorar porque, ala, entonces no voy a ir. Ese fue mi pensamiento en el momento. Yo dije, bueno, no va a ser posible. Y me acuerdo que él me dijo, Michelle, no hay nada que es imposible en esta vida. Con la meta puesta en las Olimpiadas, Michelle logró calificar para el equipo de natación de Estados Unidos. Tras años de determinación y esfuerzo, su padre recuerda ese momento. Yo no fui porque estaba muy nervioso. Entonces mandé a mi hijo mayor que estuvo en las Olimpiadas de Montreal y con una cámara de video para que tomara. Cuando llegó allá, ya nadó, no tomó nada porque estaba atendiendo tanto que no se dio nada, ¿verdad? Cuando llegó la hora de competir en Los Ángeles, Michelle estaba lista. Ya a los 400 metros, yo ya veía que estaba en segundo lugar. Que la de primer lugar estaba, tal vez la podía alcanzar, tal vez no. Y la de tercero, tal vez me podía alcanzar, tal vez no. Entonces yo dije, me quedo, me quedo aquí. Que no me alcance la de atrás. Y aquí estoy tranquila, no quiero perder el segundo lugar. Y así fue. Así yo me estuve hablando. Los últimos 400 metros yo solo estaba pendiente de la que venía atrás. Años de ardua preparación. Culminaron en una carrera de 8 minutos y 30 segundos. Recibir la medalla fue uno de los momentos más intensos de su vida. Las palabras de lo que sentís en ese momento que te ponen la medalla en el cuello. No hay palabras. Me lo llevo a la muerte conmigo porque es un sentimiento bien fuerte. Alegre. Y sigue conmigo porque le trato de enseñar a mis hijos cómo ser lo mejor que pueden ser. Y luchar. Y trabajar duro. Porque nada bien es fácil en este mundo. Volviendo a la realidad de nuestra modesta delegación en Beijing, Edgar Tijerino insiste que Nicaragua debe invertir mucho más en sus atletas. El deporte no es de milagro. El deporte es de trabajo, es de laboratorio, es de proyecto, es de desarrollo, es de planificación. Es de escuela, es de iniciación deportiva. A los futuros nadadores del país, Michelle les aconseja no perder de vista sus sueños. La meta que tenés en tu mente, tenerla ahí siempre y saber que es un sacrificio, es un sacrificio enorme. Y nadie, solo vos, vas a llegar a esa meta. Lo bueno que pasó en mi vida es que yo logré mi meta y le enseñé al mundo y me enseñé yo misma que nada es imposible en este mundo. 24 años después, sigo viviendo así, por las Olimpiadas. En 2017 se estrenó en Nicaragua un complejo de piscinas que construyó el gobierno y que lleva el nombre de Michelle Richardson, en un acto de reivindicación del país que Michelle no pudo representar en la Olimpíada de Los Ángeles en 1984. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando al periodismo independiente.